Una parte de los beneficios de Indra son a costa del sufrimiento, las víctimas y las muertes que provocan los conflictos armados en el mundo y la militarización de las fronteras. Indra está entre las principales contratistas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, FRONTE, que tratan a las personas migrantes desde una perspectiva securitaria y criminalizadora. Indra tiene un papel muy relevante a la hora de expandir y consolidar lo que denominamos la Europa Fortaleza. Además, todo esto no sería posible sin una serie de narrativas que se utilizan desde el sector militar y de seguridad, y también desde algunos sectores sociales y algunos partidos políticos en los que se nos vende que las personas que vienen de fuera suponen una amenaza para nuestra seguridad. Cuando estas personas lo único que están intentando es huir de diversos tipos de violencia que sufren. Entendemos que Indra tiene la capacidad y los recursos de aportar mucho al sector civil, y es por ello que pedimos que cese su participación en proyectos como los blindados UFR 8x8, los blindados Dragón, o el Eurofighter, que son proyectos que juntos suman más de 15.000 millones de euros. Entendemos que hay un beneficio muy alto en estas operaciones, pero que el contexto exige una responsabilidad social verdadera y comprometerse con aquello que protege la vida. Solicitamos la no colaboración de esta empresa en la investigación, la producción y el suministro de armas o dispositivos de militarización de fronteras. Apelamos a la conciencia, invitando a todas las personas a que se nieguen a contribuir con el negocio de la guerra y la criminalización de las fronteras. La guerra empieza aquí, hay que pararla aquí, desarmar Indra, ganemos vida. La guerra empieza aquí, desarmar Indra, ganemos vida.